buenos días bienvenidos mi nombre es vanessa y acá estoy con victoria hoy vamos a hablar de la vida de daniel pero antes de comenzar quisiera hacer una pequeña oración así que vamos a cerrar nuestros ojitos como ustedes ya saben cada vez que cerramos cada vez que oramos tenemos que cerrar nuestros ojitos porque es una manera de respeto y adoración a dios y además por el respeto a los demás que están orando así nos conectamos con dios padre celestial te damos gracias bendito rey por todas las bendiciones que tú nos das porque siempre nos cuidas cuidas de nuestro papá cuidas de nuestros hermanos de toda nuestra familia gracias porque en estos tiempos tú nos estás protegiendo te pedimos espíritu santo que llenes nuestro corazón con tu palabra que nos toques que nos ministres gracias bendito por todo lo que haces en el nombre de jesús amén como les estaba diciendo la clase anterior hablamos de la valentía de josué nombramos un poco de moisés hoy quiero hablar la valentía de daniel entonces miren en daniel en el capítulo 1 vamos a leer el el verso 1 después voy a ir salteando un poquito en el año tercero del reinado del rey joacín de judá el rey nabucodonosor de babilonia entró a la tierra de judá hizo guerra sitió la ciudad sitiar es eso que fue tomó posesión y entonces agarró los utensilios del templo de dios y además que sólo vamos a hablar más adelante y además escogió le dijo a su jefe oficial le dijo que vaya a la corte dice y agarra algunos israelitas pertenecientes de la familia real y de la nobleza pero había unos requisitos que tenían que cumplir esos requisitos eran que tenían que ser sabios jóvenes sabios con sensatez dice aptos para el servicio en el palacio real ellos tenían que tener inteligencia sabiduría y sólo la inteligencia y la sabiduría te las da dios uno puede estudiar y podemos tener conocimiento pero recuerden que la sabiduría viene de dios entonces estos eran hombres jóvenes eran cuatro temibles a dios ustedes saben que el temor de dios es el respeto el amor a dios ellos amaban y adoraban a dios entonces dice que el rey les asignó raciones diarias o sea lo que comía el rey se lo iba a dar a los jóvenes todo lo que comía el palacio y la comida especial que comía el rey se lo iba a dar a estos jóvenes estos jóvenes se llamaban Daniel, Ananias, Sadrach, Misael, Mesach y a Asarias, Abednego entonces les pusieron así a Daniel los llamó Belsasar a Ananias, Sadrach, a Misael, Mesach y a Asarias Abednego se los dije mezclado antes pero ese es el nombre el rey de Babilonia les cambió el nombre entonces Daniel se propuso honrar a dios y en esa honra él dijo que no iba a comer de los alimentos que le daba el rey ni del vino ni de las comidas entonces él le pidió al oficial al jefe cuando le mandó el guardia que se dedicara y los ayudara que los atendiera a estos cuatro hombres estos jóvenes Daniel dijo yo no quiero comer de esa comida quiero comer verduras y agua tomar agua entonces el oficial preocupado decía sí pero si el rey se entera que vas a estar más flaquito que no estás comiendo de la comida se va a enojar, me va a matar pero entonces Daniel le dijo dame 10 días y en esos 10 días yo te voy a mostrar que comiendo sano solo frutas, verduras la Biblia hace encapié a las verduras y el agua en esos 10 días vas a ver lo que Dios va a hacer en nuestras vidas pasaron los 10 días así se lo concedió el guardia pasaron los 10 días y ellos eran hombres fuertes sabios 10 veces más inteligentes y sabios que los demás pero pues sobre todo tenían un semblante semblantes en la cara se le veía la salud y solo Dios nos da esa salud divina entonces más adelante dice que el rey los llamó a los cuatro y cuando vieron el rey les hizo preguntas preguntas que solamente personas que estudian saben y cuando le hizo las preguntas vieron que ellos habían estudiado que habían aprendido la lengua que habían aprendido cosas de lo que es de Babilonia sus costumbres pero por sobre todo habían aprendido otras cosas entonces cuando el rey vio de todas esas preguntas difíciles que ellos supieron contestar se dio cuenta que eran 10 veces más inteligentes y más sabios que cualquiera de los que estaban ahí inclusive dice requerían de sabiduría y discernimiento los hizo 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros del reino del reino de Babilonia entonces dice que así fue como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey como vemos se requiere de valentía de ser valiente y decir yo no voy a comer de lo que están comiendo los demás se requiere de valor ser esforzado ser valiente de decir todo lo que hagan los demás aunque está mal pero todo el mundo lo hace yo no lo voy a hacer porque prefiero agradarle a Dios que a las cosas de este mundo entonces si nosotros vemos en nuestras escuelas nuestros amigos a donde estemos viendo vemos algo que sabemos que no está bien no lo hagamos por amor a Dios por respeto a Dios y en ese respeto en esa honra a Dios en ese amor a Dios Dios siempre nos bendice la Biblia habla resumidamente les digo que todo lo que Daniel pasó Dios lo bendijo Dios lo prosperó Dios lo sacó adelante le dio siempre sabiduría y no solamente eso sino que le dio revelación de sueños entonces cada vez que el rey de Babilonia tenía sueños se lo decía a Daniel y Daniel porque Dios le decía la interpretación Daniel podía decir que significaba cada sueño cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios solo Dios nos da salud divina hacemos lo correcto de cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo pero también al obedecer las cosas de Dios obedecer sus mandamientos al seguir su palabra como hablamos en la clase anterior que Dios nos manda que nos colguemos del cuello significa que lo tengamos todo el día en nosotros que declaremos que meditemos en la palabra de Dios y que hablemos la palabra de Dios o sea esta es la palabra de Dios cada vez que nosotros decimos los versículos los aprendemos como les dije que teníamos que practicar cada vez que nosotros practicamos cada vez que decimos los versículos eso es palabra de Dios es palabra viva entonces eso pasa a nuestra mente de nuestra mente a nuestro corazón y de nuestro corazón es lo que vamos a hablar hay un versículo que dice de la abundancia del corazón habla la boca entonces yo los invito así como hizo Daniel así como la clase anterior que hablamos de Josué Moisés obedecer a Dios trae recompensa obedecer a Dios es el price como decimos acá en inglés Dios nos bendice nos prospera nos cuida nos protege en todo tiempo pero cuando obedecemos a Dios Dios está atento a todo lo que necesitamos Dios ama cuando bendecimos Él nos ama siempre pero cuando lo bendecimos cuando cuando obedecemos Él le agrada mucho más la obediencia que cualquier otra cosa que hagamos entonces vamos a obedecer obedecer es obedecer a nuestros papás respetarlos obedecer a Dios para saber lo que Dios dice tenemos que leer la palabra entonces si no saben leer pidanle a mamá y a papá que les lean si saben leer pídame no sé si es más fácil el inglés o el español pero háganlo lean la palabra cada versículo que aprendan es un premio para nosotros cada versículo que aprendemos es algo que después lo declaramos y Dios hace Dios nos bendice y cada vez que declaramos la palabra si tenemos un dolor y declaramos que estamos sanos en el nombre de Jesús Dios nos da la sanidad tenemos que tener fe pero por sobre todo obedecer a Dios entonces lean la palabra nosotros hemos aprendido muchos versículos Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece hemos aprendido el otro día Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas ni desmaches porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas entonces les invito acuérdense los salmos que tenemos que bendecir a Dios en todo tiempo porque nos da beneficio y se acuerdan que yo sé que lo saben el salmo 119 105 que lámpara es a mis pies tu palabra quiere decir que la palabra de Dios nos da la guianza nos ilumina nos abre camino nos bendice entonces les invito a que vamos a obedecer vamos a honrar a Dios vamos a alabarlo adorarlo vamos a cantarle vamos a tomar tiempo para él acuérdense que donde está nuestro corazón está Dios porque Dios mora en nuestro corazón así que no tanta televisión no tanto videojuego sino que vamos a dedicar un tiempo a Dios y ese tiempo a Dios vamos a estar escuchando de su palabra vamos a estar escuchando lo que Dios nos dice y todo lo que entra por nuestros ojos acuérdense que también va a quedar en nuestro corazón el Espíritu Santo está en nosotros así que si no tenés a Jesús en tu corazón yo hoy te invito a que hagas la oración vamos a cerrar los ojos Señor Jesús te invito a que entres en mi corazón que seas mi Señor y te doy gracias porque sé que tú escribes mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por hacerme parte de tu familia y gracias porque sé que tú me cuidas y me proteges y ahora vamos a orar por toda nuestra familia así podemos hacer un poquito de arte Señor gracias por tu palabra te bendecimos te alabamos exaltamos tu nombre te pedimos por este tiempo que seguimos con la cuarentena y el virus que seas tú Señor cuidándonos y que nos ayudes a ser ejemplo con nuestras familias para el que no te conoce te conozca y venga a los pies de Cristo que nos ayudes a ser ejemplo queremos obedecer queremos escuchar tu voz queremos leer tu palabra ayúdanos Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús amén bueno vamos a hacer un poquito de arte como hablamos la semana pasada viene el día de las madres en mayo entonces para la próxima clase les voy a enseñar a hacer flores ahora como no podemos salir estamos en cuarentena lo que quiero es tratar de hacer algo que sea reciclaje que no tengan que ir a comprar que lo podamos arreglar con las cositas que haya en casa así que pueden buscar y hacer ideas creativas pero bueno esta florcita también se me rompió entonces vieron encontré este palito peludo que se llaman los ¿cómo se llaman los los? los sticks entonces ven yo lo voy a enganchar y le voy a hacer así la hojita entonces la idea es hacer un florero entonces podemos usar esto o podemos usar esto entonces Victoria va a hacer conmigo toma este para vos y este para mí siempre me importa con esta pueden poner el glue nosotros le decimos plasticola en un container en un tarrito con un poquito de agua la idea es que quede que tenga forma y que lo peguen con el glue entonces lo arrugamos primero y lo que van a hacer es que lo van a poner en el medio Victoria lo va a ir haciendo yo tengo una muestra ahí mientras Victoria lo hace entonces acá le van a poner glue y una vez acá están ¿qué necesitan? pinceles glue cualquier tipo de hilo o cinta tijera acá están cualquier tipo de pincel y si quieren pintarlo le pueden hacer alguna decoración como ustedes quieran ¿qué más necesitan? nosotros esto le llamamos brillantina no sé cómo se llama acá creo que sparkles glitter entonces mientras ella lo está haciendo acá le voy mostrando le eché un poquito de la brillantina que tengo que es más grande le pueden cortar pedacitos de papel como ustedes quieran y se lo pegan lo que tengan si tienen sticker eso queda a idea de ustedes y creatividad como les digo la idea es hacer recycling esto es todo lo que yo tenía en mi casa entonces buscan una cintita un hilo lo que quieran le pueden poner uno varios colores y miren pueden hacer así con otro color poner resalte más acá tienen ven otro tipo de hilo como ustedes lo quieran poner entonces una vez que le pueden hacer acá los decorados y le vuelven a poner glue porque eso lo va a poner más duro en las puntas acá también le ponen glue entonces la idea es que quede bien durito que quede como un florero y le ponen ahí las florcitas para mamá está súper algo creativo reciclable y muy lindo y muy lindo para mamá así que nosotros vamos a seguir haciéndolo los invito a que vengan para la próxima clase que conecten y tengan papel de construction y lo podemos ir haciendo juntos en clase papeles de colores que tengan y tijeras necesitamos para la próxima y si llegan a tener de estos flap sticks buenísimo porque podemos hacer otras flores con esto bueno muchísimas gracias nos vemos en la próxima dios los bendiga chau